El día de hoy partieron rumbo a Hermosillo, una delegación nutrida en calidad de atletas nogalenses, dentro de los cuales van la mayoría de las disciplinas que engloban el atletismo. El profesor Juan Álvaro Vázquez nos abunda más del tema. Estaremos partiendo a la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se estará llevando a cabo la etapa estatal de la Olimpiada Infantil y Juvenil en sus diferentes categorías. Son tres categorías los que estarán participando en esta etapa, son la categoría infantil, que corresponden a niños de 13, 14 años, la categoría juvenil menor, que corresponde a niños de 16, 17 años, y la categoría juvenil mayor, que corresponde a 17, 18 años. Los niños se han estado preparando fuertemente a partir de que iniciamos estos entrenamientos en agosto, con miras a esta etapa que se estará llevando próximamente. Tenemos buenos atletas aquí en las pruebas de saltos, de medio fondo y lanzamientos. Son 39 atletas los que nos estarán representando en esta ocasión. Bajó un poco la delegación o algo porque se han reducido categorías. En los años de hace tres años, podríamos estar mencionando que eran cinco categorías. El año pasado las redujeron a cuatro y hoy, este año, únicamente son tres categorías las que están participando en esta etapa. Y pues vamos con la meta de estar en el segundo lugar en el medallero y pasarle alrededor de unos 30 a la siguiente etapa, que es la etapa pre-nacional.